Con el objetivo de mejorar el bienestar y la salud de los funcionarios que laboran en el principal centro asistencial de Cúcuta Hospital Erasmo Meos, se creó un transporte especializado para el disfrute de ellos. Ante la discriminación recibida en diferentes ocasiones al usar el transporte público, la administración del Hospital Universitario Erasmo Meos implementó el servicio de transporte para su personal asistencial y administrativo. No tenían una buena receptividad dentro del transporte público, a veces los conductores ni les paraban, y esto hacía que llegaran tarde a sus trabajos, y nosotros en ese afán que tiene esta administración en la humanización del Hospital Universitario, decidimos que la empresa privada con su transporte público nos facilitara en unas rutas que se establecían previamente el transporte de estos compañeros. Aunque el servicio no es gratuito, tiene un costo menor al del transporte público y cubre rutas en Cúcuta y su área metropolitana para garantizar la seguridad del personal. ¿Qué pasa con el transporte público?